Ay, 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 compadre, caballo, chaspotero, escame Chaspotero, escame, aquí yo no quedo más Escame, chaspotero, aquí yo no quedo más Camón conmigo, mi rica, mi rica, mi rica Chamaca, chiquita, chica, limpa Camen conmigo, por estéreo Por malacá Por estéreo Por malacá Que es el grande Madre mía Que desnura, que chica caliente Ay, 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 ay Que cielitos grandes, negros, lindos Madre mía Ay, 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 mamacita Ay, ay, ay Chaspotero, escame, aquí yo no quedo más Escame, chaspotero, aquí yo no quedo más Camen conmigo, mi rica, mi rica, mi rica Mi rica, chamaca, chiquita, chica, limpa Camen conmigo, por estéreo Por malacá Por estéreo Por malacá Que semblante Que maravilla Sensacional Que dos horas Que chica caliente Que cielitos grandes, negros, lindos Madre mía, ay, ay Madre mía, ay, ay Madre mía, ay, ay, ay Pachita Ramírez Arcevilla Ramó, Rosés, Galantier Xiputepec Gringo Jacob Albex Hermopilla Calderón Nosotros somos hombres Bacias, potero, es muy bravo Nosotros somos hombres Bacias, potero, es muy bravo Escame, chiquita, 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 chiquita Me gusta vivir mucho Me gusta mucho vivir A caballo, compadre A caballo, compadre Bacias Ramírez Ramírez Gracias.